Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Carra TV. Hace minutos nada más terminó el partido que Newell perdió como local, 2 a 0. Pierde un duelo clave frente a Tigre, con algunos puntos me parece para subrayar y para no dejar pasar. Yo creo que Adrián Coria en este caso se equivoca en el planteo inicial, en el planteo táctico. Son los mismos tres puntos frente a Tigre que frente a Boca. O sea, que Boca tenga un escenario de posible campeonato, que Boca llegue a Rosario con las chances de ser campeón, a Newell no le cambian nada. Lo que valía hace un rato ante Tigre tres puntos son los mismos que valían o que van a valer el domingo frente a Boca a las 3 y media de la tarde. Digo esto porque Coria cuidó a Garro, cuidó a Pablo Pérez, cuidó a Lema. A mí me parece demasiado. Demasiado cuando son puntos altos, son la columna vertebral. Sobre todo Lema y Pablo Pérez. Y si Garro está bien, es un jugador que rinde. Entonces me parece que Coria en el planteo inicial se equivocó. Después hay algunos futbolistas que no han estado a la altura de un partido ante un rival que juega bárbaro. ¿Y por qué decimos que pierde un duelo clave Newells frente a Tigre? Porque si Newells hubiese ganado hubiese quedado a un solo punto de poder ingresar a la clasificación de la Copa Libertadores. Es verdad que la Sudamericana está ahí, acariciándose. Ya está. Está como el asado que le falta el último tramo, los últimos minutos. Bueno, la tiene, podríamos decir, a la Sudamericana. Pero qué mejor hubiese sido para la Libertadores, ¿no? Qué mejor hubiese sido que se pueda haber dado una victoria ante Tigre y que esa victoria le hubiese permitido quedar en un solo punto de argentinos. Por eso pierde un duelo clave, pierde un partido de esos que duelen, que duelen por las formas además. Porque Tigre es un rival evidentemente de fuste, es un rival grande hoy en Argentina. Tiene al mejor delantero del país, que es el goleador como Retegui, que marcó en dos oportunidades hoy. Tiene un muy buen arquero como Marinelli, alguna vez arquero de River. Tiene juego con los volantes. La verdad es que Tigre ha mostrado con Armoa, con Menos y con el que le toque jugar hasta el propio Equis Fernández, que se fue expulsado. Y a Neus no le alcanzó siquiera, con uno más todo un tiempo para poder descontar. Tigre fue superior, mereció ganarse, llevó una victoria. Y digo, el duelo clave es a partir de esto que les menciono. Tenía ahí la clasificación de la Libertadores. Si ganaba, quedaba uno. Y hay una deuda de local. Neus tiene una deuda de local. La ha perdido muchos puntos de local con rivales que en otra condición no los hubiesen inmovido del Colosso. Aquel famoso con H.U. Sanguinetti, 2 a 0 frente a Patronato. Después 2 a 2 el partido frente a Godoy Cruz. Que Neus jugó muy mal y que terminó siendo el detonante para que Sanguinetti se vaya. Ayer, o en las últimas horas, hace un ratito nada más, el partido que... Ya es ayer porque ya es hoy. Estamos cansados y ya es de noche. Pero, digo, hay partidos que Neus ha perdido local, que no ha podido ganar. Y bueno, evidentemente, claro, alguien me dirá, Carra, si hubiese ganado de local lo que ganó de visitante, era campeón. Bueno, las campañas se arman así. En base a los triunfos, siempre más de local que de visitante. Ahora, de visitante es irreprochable el torneo de Neus. Tiene todo bueno, tiene todo para detallar, tiene todo para subrayar como bueno. De local ha sido más flojo. Insisto, con algunos partidos que le ha quedado cosas por hacer a Newell's. Este ante Tigre yo creo que no hay que lamentarse tanto, excepto, excepto, algunos rendimientos bajos. El penal de Jacobo es un penal en el cual el pibe está apresurado, lo tumba Armoa. Todavía Armoa no se había terminado de dar vuelta, podía definir, inclusive, incómodo. Y se apura Jacobo, comete penal. No lo vi tan rápido como siempre a Velázquez. Me faltó algo de Morales en la definición del segundo gol de Retegui. Digo, poniéndome minucioso, no me gustó el partido de los volantes. A ver, Esforza no tuvo el rendimiento que venía teniendo, que había sido figura en Santiago del Estero. Le faltó picante arriba. Panchito no fue el de Santiago del Estero. Este Garro no estuvo. Sordo ingresó en el segundo tiempo y no estuvo bien. Y Juanchón García no estuvo bien. Evidentemente no fue un buen partido de Juanchón García. Además de que falló un penal. Y esto siempre es un aliciente a la hora de, bueno, calificar las condiciones lógicas de un equipo. No me gustó el planteamiento, insisto. Me parece que guardó demasiado. Lo cuidó Alema, lo cuidó Pablo Pérez, lo cuidó Agarro. Y ante un equipo como Tigre, que ha sido de los mejores que ha tenido la Argentina en este campeonato, si cuidás demasiado, si dañás la estructura, te lo hace pagar. Y Tigre en un abrir y cerrar de ojos se puso 2 a 0. Después soportó el segundo tiempo con 10 futbolistas a partir de la expulsión en el último tramo del primer tiempo de X Fernández. Y bueno, claro, evidentemente a Njulz se le hizo muy cuesta arriba. Estaba dos goles abajo. Tuvo la chance, insisto, de descontar. No lo pudo lograr a partir del penal que Marinelli le atajó a Juanchón García, que insisto, tampoco me gustó cómo actuó. Me parece que hasta inclusive Coria demoró los cambios. Yo hubiese puesto más minutos a Nazareno Funes, hubiese intentado generar otra cosa, más gente dentro del área, agrupar al rival, meterlo adentro. Pero no aprovechó la condición de local Coria, ni en este partido ni en otros. Y yo creo que es el déficit que ha tenido el propio entrenador de Njulz con este equipo, que es interino, que eso ya se lo han dejado claro, que él lo tiene claro, va a volver a las inferiores. Pero me da la impresión que a Njulz le faltó. Le faltó en un partido clave, en un partido grande, en este duelo frente a Tigre. Si se hubiese repuesto del gol inicial, y aunque sea hubiese intentado empatar en el primer tiempo y no quedar tan lejos, la historia hubiese sido distinta. Le falta, y en el debe va a quedar la actuación de local. Insisto con esto, de visitantes, campaña de campeón de local, de equipo de mitad de tabla para abajo. Por eso es muy meritorio que Njulz se meta a la sudamericana como se va a meter. Ahora, la Libertadores hubiese sido más dinero que los futbolistas se te quieran quedar, que otros te quieran llegar. Y tenés como muchas más expectativas. Más allá de que es un torneo muy difícil, bueno, estás dentro y hay que jugar. Y en el fútbol de hoy es todo tan parejo y todo tan dinámico que evidentemente puede también generarse una sorpresa, como se ha generado un montón de torneos internacionales. Bueno, perdió Njulz en un duelo clave, no jugó bien, el Tigre le ganó bien y la derrota fue 2-0 en el Coloso Marcelo Viel. O sea, quédense segunditos. Ya venimos con el análisis de Central. Estamos de madrugada, estamos como podemos. Los dos jugaron a la misma hora y en la AFA de los vivos, los que creen que todo va a ser bien, es la segunda vez que ponen a los dos equipos rosarinos a la misma hora. O sea, estoy seguro que esto con Boca y River no les pasa, que con Racing Independiente tampoco, que ponen a la misma hora. Viejo, el AFA, un poquito a pensar, un poquito a pensar que los dos rosarinos no pueden jugar a la misma hora. Que tienen que jugar, aunque sean continuados, no hay problema, pero no piensan en nada. Y es un AFA que a cada uno hace lo que se le canta las ganas. Bueno, venimos en segundos con Central, el análisis de Njulz y la derrota 2-0.